Sí, bueno, estamos en la dinámica en la que todo el mundo querría estar, victoria tras victoria, ya son cuatro, a estas alturas de la temporada sabemos que no es nada fácil ganar y de la manera que la estamos haciendo nosotros no es nada fácil, además de ganar lo estamos haciendo bien, con buenas sensaciones y al final a esta altura de la temporada eso es muy importante. Sí, desde el principio hemos sufrido mucho, fuimos el equipo que empezó el último, arrancamos con la liga ya comenzada, sufrimos muchas lesiones al principio, gente nueva, también tuvimos la época de las sanciones, de las expulsiones que también nos lastró mucho y bueno, el equipo a pesar de ello se ha hecho fuerte, ahora está demostrando que ha dejado todo eso atrás y por suerte, mira, ahora está la plantilla al completo disponible y eso también ayuda a que el nivel de la plantilla suba. Sí, bueno, al final a estas alturas de la temporada es muy complicado ganar y sobre todo pues el balón parado es una fuente muy grande de que se puede aprovechar y nosotros en eso pues mira, tenemos buenos lanzadores, buenos rematadores y no solo ahora, ¿no? Tenemos que aprovecharlo siempre, intentar sacar provecho de eso y esperemos que nos siga sirviendo de aquí por delante. Sí, quizás ahora estoy empezando a ver la luz ya de todos los dolores que he tenido esta temporada y la verdad que contento, al final uno lo que quiere es estar disponible siempre, poder entrenar con normalidad y eso ya lo tengo y a partir de ahí pues ayudar al equipo en todo lo que el míster crea oportuno y contento y muy feliz por ello. Sí, es el partido sobre todo el más importante porque es el que nos viene, semanas atrás siempre veníamos enfocados en el siguiente partido y este no va a ser menos, ¿no? Ahora nos viene un rival directo que está peleando por lo mismo que nosotros ahora mismo porque estamos los dos ahí metidos y sí es verdad que ellos han hecho por sensaciones quizás mejor temporada pero llegado el momento estamos los dos con los mismos puntos, partidos en el que los tenemos que dar todos, jugamos en casa y no pensamos en otra cosa que no sea la victoria.